¿Qué pasó, amigo Ruesta? ¿Qué pasó? ¿Ruesta, Raúl? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese conductor? El conductor se pone malcriado, dándole los días, pidiéndole el favor de que avance. Y el señor se pone agresivamente, que quién soy yo, que por aquí así sí es hijo del presidente, yo no te voy a hacer caso. Y la policía abría por su ausencia. Nosotros como transportes hemos intervenido, el inspector, el que habla, y el ingeniero Nieves, y el pata seguía agresivamente, tratándonos mal, mejor dicho. ¿Reaccionó mal con ustedes? Reaccionó mal con nosotros. No sé qué pasa, no sé qué, puedo dejar un inspector allí y llamar a un policía para llevarlo a la comisaría inmediatamente. Gracias, muy amado. Bueno, es el momento en que el subgerente del área de transporte de la Municipalidad Distrital de Catacaos hace la intervención al conductor de este vehículo que, pese a que se le pidió que no pasara por este sector debido a esta ceremonia, que él insistió y trató mal a los inspectores de tránsito. La policía está interviniendo en estos momentos y está haciendo valer su derecho también a la autoridad de la Municipalidad Distrital de Catacaos. Así me trae a ser presidente, que tú te vas de aquí a vociferar palabras o heces ante mi persona. Yo le estoy diciendo, yo soy de transporte, señor. Buenos días, señor. Baje su luna, le he dicho. Buenos días, señor. Señor, ya, todos los documentos referentes al vehículo. No sé cómo, no sé cómo esta institución de este señor, a quién ha traído, trata mal al personal de acá de transporte. No me entiendo, no me explico, porque es bien grosero, atrevido. ¿De qué institución es? No sé, eso es lo que estoy. Eso es lo que estoy viendo, que le tomen la placa, ya los inspectores han tomado la placa, todo, y no sé si la policía lo puede trasladar a la comisaría para que el señor... No, no hay nada acá, tarjetas, policía, inspección técnica también, por favor. No, el perro no tiene inspección técnica, porque no tiene inspección técnica. ¿Por qué? A ver, ¿de qué institución es este proyecto, primeramente? Así me trae a la policía, yo no te voy a hacer caso, me dice. Así me trae a ser presidente, no es posible que se explique así. Señor, yo he estado como el inspector. Agresivo no, señor, por favor, buenos días, avance, trae la camineta. ¿Qué es la camineta blanca? Licencia, licencia. Ahí está la licencia, licencia. Yo he estado estacionado, no he estado haciendo nada, ni siquiera he estado haciendo nada. Señor, le estoy pidiendo el favor que iban a pasar las autoridades. Esto es una calle, no es área restringida, no hay nada. O sea, no sé cuál es el tema del señor. Yo lo que le pedí el favor, lo que le pedí el favor de que avance atrás del vehículo. ¿Cuál es el motivo de la intervención? Vamos a la comisaría, yo solamente le digo, solamente vamos a la comisaría. Llegamos a la comisaría y ahí, ¿está bien? Vamos a la comisaría para ver... Porque tenemos que... Yo ya, yo ya. ¿Está estacionado en contra? Por favor, nada, te quiera contra. ¿Está estacionado en contra? Por favor, contra. ¿Está en contra? Mira, en todos los carros. En contra. Todos los carros están en el mismo, en el mismo, en el mismo. Una papeletra para estar en contra. Mira, la calle, esta calle de aquí, escúchame, la calle está cerrada. La única calle en salida es esta. Ya, acompáñanos a la comisaría, nada más. ¿Qué le appointó? ¿Qué le appointó? A la comisaría, sabiado, 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 sabiado el material de de Homo, sabiado, 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 sabiado specialmente. Gracias.